La cara y el pelo nítido La boobie y el culo riquísimo Siempre me dejo, nunca le pido Se ha convertido en algo típico Ella se maquilla y juega con su pelo Dulce labial, sabe como caramelo El porte de diva, parece una modelo Le gusta mi flow, como visto y como vuelo Ella se maquilla y juega con su pelo Dulce labial, sabe como caramelo El porte de diva, parece una modelo Le gusta mi flow, como visto y como vuelo Siempre va pa' lespa, arreglarse mano y pie Espero se ponen más bellas y sabe que me va a ver Yo soy como un rockstar, tu modelo de TV No tenemos hambre, hace rato no vamos a comer Ella y yo nos gustamos, es que nos conocemos Que soy odioso pero que también se lo hago bueno Si solo de mirar no pudiéramos comernos Yo pudiera respetirte aunque yo estuviera lleno Me seduce con su pelo, modelo Taita Banks Le gusta como vuelo mi Jordan y mi Bang Ella no tiene ni fan, por verme tiene afán Lo que tiene se lo gana, se lo suda, no le dan Te tiran pero no llegan a tus niveles El pan 10 es ese pero el booty es XL Si tienes planes es mejor que los canceles La pepe y los papeles pa' que te leves y vueles Verte es ver una diosa Ella es linda pero peligrosa Fabulosa, divina, fabulosa Cambié el clima, la puse lluviosa Siempre me busca cuando quiere prender Que si tengo a otra no lo quiere saber Solo quiere sexo y que cumpla con mi deber Y cada vez que la paso a recoger Ella se maquilla y juega con su pelo Tiene un labial dulce como caramelo El porte de diva es todo una modelo Le gusta mi flow como visto, como chingo y como vuelo Ella se maquilla y juega con su pelo Dulce labial sabe como caramelo El porte de diva parece una modelo Le gusta mi flow como visto y como vuelo La cara y el pelo litido La boobie y el culo riquísimo Siempre me dio, yo nunca le pido Se ha convertido en algo típico Con su perfume Cristian de hoy De la playa pa' la disco y de la disco pa'l rizo No quiere nada romántico Ella anda en busca de algo marco Batilla y alcohol, se besa con sus amigas Sé que todas tienen fetiches con los niggas Con una con coro matando a la liga Pa' mí es un honor cuando me pide darle golpes de barriga Ella se maquilla y juega con su pelo Dulce labial sabe como caramelo El porte de diva parece una modelo Le gusta mi flow como visto y como vuelo La doctora supercume Cristian, Dios La W, Flow Machine Solo what out, baby La crema produce niños Solo what out, baby White Kiss K-K-K-K-K-NZ The Music La crema La crema